En labores de vigilancia del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, fue capturado Julio César Ascanio Plata en Codazzi Cesar cuando conducía un camión en el que transportaba 10 kilos de cocaína. Informaciones por parte de las autoridades aseguran que la droga era transportada desde la ciudad de Ocaña con destino a Valladupar. El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes y el capturado en manos de la Fiscalía y se encuentra a la espera de la diligencia judicial por el delito de fabricación y tráfico ilegal de estupefacientes.